¡Uuuuh! Acabar de la caseta y comenzar el foco un mía y comenzar un milla un minuto un millen un minuto y este ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Gracias! La gente está en la ciudad de México. Con la ciudad. Ahora es conmigo, la gente está abierta. El gente, no tiene cara de la seña. La gente está en la seña. Pablo aprende. Sí, sí, yo creo que es el mismo. Aguantese. Escúchame, te veo. A un par. Mira, ahora parece que va a caer. ¡Ama, Dios! Hola Canela Gracias por ver el video